Vamos con este videíto. Vengo notando un tópico particular muy interesante, ¿ok? Cuando una persona pretende, pretende, observen la frasiología que voy a empezar a usar, ¿ok? Cuando una persona, un sujeto, pretende pasar desapercibido, tiene que considerar cuáles son los elementos del sistema, ¿ok? Teoría del sistema, de los sistemas Heinz Kahlhofer, ¿ok? Universidad de Chicago. Si vas a tratar de intimidar a una persona, ¿por qué la intimidarías? La intimidas al pretender pasar por encima de esta persona. ¿Por qué? Porque estás apelando a su obsecuencia. Esta persona se rinde ante tu capacidad superior, entre comillas, de someterla. ¿Cómo es que la sometes? La sometes a partir de la pretensión de pasar desapercibido o desapercibida. Aquí sucede con dos comunidades, no las voy a mencionar, obviamente, ¿no? Pero son dos comunidades que vienen de países que están siendo extorsionados por gobiernos absolutistas, ¿ok? Autoritarios. Uno desde el año 59 y el otro desde el año, ah, no sé, 97, 98, 99 del siglo pasado. Cuando una persona pretende pasar desapercibida, lo primero que hace es no considerar al interlocutor. Es decir, yo abierto una respuesta a partir del comentario que tú estás haciendo y desconozco lo que tú estás diciendo. Lo desconozco, lo paso por alto, lo vomito o lo escamoteo. ¿Cómo lo escamoteas? Cuando la persona, ah, manifiesta, expresa, un concepto, un evento, un incidente, un suceso, tú dices desconocer del evento del suceso del incidente. Es más, no solamente desconoces del suceso o del incidente, sino que además desconoces de las personas que hubieran participado de este incidente. De modo que estás nublando completamente el escenario del que está dando cuenta esta persona. ¿Cuál es tu intención? Tu intención es pasar desapercibido. ¿Cómo pasas desapercibido? Pasas desapercibido porque estás mintiendo. Estás mintiendo al escamotear información. ¿Cuál es tu método para escamotear información? Tú eres un imbécil. Tú eres un idiota. Tú eres una idiota. Es por eso que yo te paso por encima. Porque tú no entiendes lo que está pasando. Y además, yo soy mejor que tú. Así te habla una persona que pretende pasar desapercibida. Ahora bien, tú que eres la persona que has emitido el comentario a propósito del suceso, del incidente, y que además has involucrado personas, sujetos, inmediatamente reaccionas. Ahora, ¿cómo es que reaccionas? Reaccionas con sorpresa porque tú sabes que esta persona que está tratando de pasar desapercibida, sí conoce del acontecimiento, sí conoce del suceso, sí conoce de los personajes personajes que comprenden ese suceso, ese evento. Y tú la miras. Y dices, ¿qué es lo que pretende esta persona? Si yo sé perfectamente que esta persona sabe de lo que estoy hablando. Es más, lo vine discutiendo con terceras personas que les son favorables es a escamotear esta información. Porque cuando una persona, escúcheme porque esta parte es muy importante, escamotea información u omite información o pretende pasar desapercibida, está actuando en bloque generalmente. Tiene el respaldo de terceras personas. Ahora bien, el que emite la información tiene que tener la capacidad suficiente primero, para no enfrentar a Boquejarro a esta persona y decirle, no, yo sé que tú sí sabes lo que te estoy hablando, tú me estás mintiendo a mí, tú estás tratando de pasar desapercibido o desapercibida, pero en realidad tú sí sabes de lo que te estoy hablando. Podemos avanzar un poquito más. Además, conozco cuáles han sido tus intenciones. Tus intenciones son lavarte las manos. Generalmente, las intenciones son lavarse las manos, ¿ok? o tener un beneficio a propósito de ese incidente del que esta persona pretende que la persona que ha emitido el comentario no se entere. Esto pasa, por supuesto, a partir de la subestima. Tú estás subestimando a una persona cuando tú pretendes pasar por desapercibido. Ahora bien, en este ejercicio de diálogo, de interacción, el interlocutor, el que pretende pasar desapercibido, es el que además pretende ejercer un dominio del sistema. ¿Ok? no solamente maneja los elementos del sistema a los que pretende escamotear, sino que además pretende ejercer el control del sistema. ¿Por qué? Porque les viene casualmente de estos dos regímenes de los que acabo de dar cuenta generalmente la gente que viene de estos dos países específicos siempre están escamoteando información. Siempre. ¿Por qué? Porque en sus respectivos países de orígenes se han tenido que cuidar mucho. Esta gente se ha tenido que cuidar mucho porque son perseguidos. Son regímenes autoritarios donde no se puede hablar mucho. El que habla es arrestado. Entonces empiezan a desarrollar toda esta capacidad de subsistencia. subsistencia. Entonces ya no viven sino que sobreviven. ¿Cómo sobreviven? Protegiéndose en grupo. O sea, nos remitimos a tiempos arcaicos. Son resoluciones casi arcaicas. Ahora bien, aterrizan en el estado de la Florida o cruzan por la frontera y llegan al estado de la Florida y uno tiene que interactuar con ellos. y cuando uno habla con integrantes de estas dos comunidades tú te das cuenta que te están escamoteando información. Pero claro, el recurso que ellos aplican es yo soy más vivo que tú. Tú no te das cuenta. Tú eres un imbécil. Es por esa razón que yo me doy el lujo de escamotear tu información. Y entonces uno agarra y dice ¡Puta madre! Pero ¿qué piensa este o esta? ¿Que yo soy tarado? ¿Que nací ayer? ¿Que no sé lo que está pasando? ¿Que no tengo un criterio de lo que es el pasado, presente y futuro? ¿Qué le pasa por la cabeza a esta persona? Ahora, esta persona cuando te responde a propósito del comentario que tú emites lo hace con autoridad. es decir, viene premunido de una autoridad que le permite hacerse el idiota o la idiota. No, 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 no tengo idea de lo que es. No, no, yo no me enteré, la verdad, no sé nada. ¿Cuándo pasó eso? No, no, no tengo la menor idea. ¿Quién? No la conozco. ¿Dónde? ¿Cuándo? la verdad? Completamente perdido, Miguel, no tengo idea de lo que estás hablando. Y claro, uno tiras el perfil un poquito de soslayo y dices apareció Juan el Vivo o Juanita la Viva y entonces uno dice puta madre finalmente nací ayer mira me tocó nacer en el 2022 qué bonito carajo cuánto tengo tengo meses de nacido porque yo soy un imbécil pues yo soy un idiota y entonces el que pretende pasar por desapercibido siempre es un sujeto cuyos valores principios y ética personales se han ido de bruces contra el piso y entonces tú me estás escuchando y tú dices Miguel cuál es la resolución mándalos a la mierda y eso es lo que yo hago yo soy muy jodido ok yo soy muy jodido yo me he tirado abajo administraciones enteras muchos lo pueden decir yo lo puedo decir con abogados y con todo yo soy muy jodido yo soy un hijo de puta pero han sido emociones justas ok nunca ha sido nada 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 injusto siempre yo sabía por qué lo hacía y me he detenido cuando he visto que podían caer muchas familias ahora me he detenido no quiero no quiero mancharme hay un millón de dólares en juego y no me quiero manchar yo lo podría hacer pero nada vamos a dejarlo ahí nomás no me quiero manchar para que ustedes sepan ok les voy a compartir algo muy interesante tú te puedes vengar y esto es un poco haciendo un una 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 certa de anexo ok del comentario que estamos hablando a propósito del que pretende pasar desapercibido tú te puedes recuerden esto que esto no se lo van a olvidar se los dijo Miguel ok tú te puedes vengar y tu venganza puede ser justa escúcheme lo que les estoy diciendo tú te puedes vengar en México en Argentina en Chile en Brasil que me escuchan me siguen en Ecuador en Costa Rica en España tú te puedes vengar y la venganza es dulce y tu venganza puede ser justa es más puede ser doblemente justa pero cuando te vengas hay que pagar un precio por más que tú no 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 es que Miguel yo 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 tenía razón todo se paga en esta vida incluso si tú hubieras tenido razón te puedes vengar te puedes vengar pero vas a pegar vas a pagar un precio muy alto muy alto muy alto la venganza es dulce y es sabrosa en el momento en el que uno se venga pero después hay que pagar el precio te lo puedo asegurar 56 años macho nadie me quita lo bailado entonces Juan el vivo siempre pretende pasar desapercibido yo no fui ¿no? cuando era niño se decía yo no fui fue teté pégala pégala que ella fue algo por el estilo me olvidé hay muchos Juanes el vivo Juanita es la la viva frente a ti a algunos yo les paro el buque ahí directamente ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? no te me hagas el idiota pelotudo de mierda a algunos les paro el buque rapidito a otros no ¿por qué? no, porque no vale la pena a veces es generar una discusión muy fuerte estás en el centro laboral es mejor no decir ciertas cosas pero cuando se puede se puede y así a toda la gente loco y así se maneja la gente en sus relaciones sociales haciéndose los idiotas inmediatamente a mí me tiran el el contexto loco ¿va? reunimos los elementos y hablamos a propósito de lo que aconteció y se acabó loco pero que yo no fui no sé lo que estás hablando no conozco a fulano no conozco a mengana no, eso no loco eso no los que provienen de estas dos comunidades siempre se manejan en esos términos ¿por qué? porque se han tenido que proteger en sus respectivos países los persigue el gobierno central obviamente se tienen que proteger no les queda otra pero traen esos elementos de subsistencia los traen acá a Estados Unidos y uno tiene que lidiar con esa gente no thanks yo soy Miguel de South Beach Florida ya regresamos en otro video chao chao